Bienvenido, este es el evangelista Yolanda Sala, saluda a todo Puerto Rico y estoy aquí en la ciudad de New York City, el huracán maría va a pasar por aquí con vientos y nada más pero Puerto Rico está bien peligroso, Aguadilla se está hundiendo y se está hundiendo también Guataca y viene siendo que Río está hundiendo a Puerto Rico más de 3 millones de personas, Donald Trumps, los mandó a salir de la isla del encanto Puerto Rico y que vamos a hacer, tenemos que ser obedientes, el que no sabe esta información yo se la estoy dando desde el estado de la ciudad de Nueva York de que la isla se está hundiendo para abajo y hay que salir de emergencia para afuera porque la cosa no está como está, primero las cosas se están poniendo mal en Puerto Rico y la isla la está mandando a Bacuay, everybody from Puerto Rico has to get out from Puerto Rico porque la cosa no está buena y las cosas se están poniendo de mal en peor da pena porque sabemos que tenemos muchas familias allá y si no sabían, esto es una información que yo estoy dejando pasa para adelante, como dice esta información si tú no sabías, más de 3 millones de personas tienen que salir de Puerto Rico Aguadilla se está hundiendo, se está hundiendo Guataca, se está hundiendo Puerto Rico porque el río lo que hace es que está hundiendo y es como la isla está como alrededor de agua nada más y eso es una isla, sabemos que se está hundiendo da pena porque mucha gente perdieron propiedad, perdieron casa pero más vale que no pierda la vida y dio una orden a los Estados Unidos de que van a tener que sacarla a todo el mundo de la isla porque la isla se está hundiendo, da pena verdad Puerto Rico, el Puerto Rico que nunca fue y este es el Puerto Rico, el que es ahora, que da pena, dos huracanes le dieron le dio Irma, le metió María y da pena porque le dieron dos huracanes y eso es fuerte, lo que le dio verdad esto dan ganas de llorar yo les he dejado esta información, me da pena y hay que orar mucho el pueblo que está allá cristiano tiene que orar mucho y muchos tienen que salir para acá, para la ciudad de New York City porque Puerto Rico se está hundiendo para abajo todos los Puerto Ricans tienen que venir a Estados Unidos de América sí, todos los Puerto Ricans vienen de Puerto Rico porque la isla, todo está hundiendo, muy hundiendo estamos hablando de Puerto Rico sí, sobre la isla de Puerto Rico estamos hablando de eso entonces, estamos hablando de la isla de Puerto Rico el encanto, ¿verdad? la gente no sabe lo que yo estoy hablando, tú entiendes hay que hablar un poquito en inglés porque pasa mucho que son que no entienden lo que yo estoy hablando y como tienen una buena vida como esa, la juventud de aquí que son gente de, que son, tú sabes de aquí, pues, tienen la vida suave pero no que Puerto Rico está pasando por una prueba bien grande da pena, ¿verdad? qué dolor en el alma saber que nuestros hermanos puertorriqueños ¿verdad? están pasando por esto que dos huracanos le metieron duro dio duro, ¿sabe? María metió duro y sucesivamente este, Irma dio también pero dos a la misma vez ¿verdad? y la isla que está, como dice por ahí está rodeada de agua eso es lo que estoy tratando de decir porque es una isla es una isla es una isla, no es una city esto es una ciudad y por eso están mandando más de tres millones de personas las van a sacar de Puerto Rico para que tú sepas no se te está mintiendo yo te voy salir a traer esta información este video desde la ciudad de New York City y cogí así rápido porque me encanta traerle lo nuevo y comparte el video porque es de bendición mucha gente no le hace caso a tus videos pero son de bendición estas son cosas que están pasando aquí en la ciudad de Nueva York están pasando los vientos yo estoy aquí en este debajo de este arbolito ¿verdad? dejándote esta noticia que es muy triste, ¿verdad? que más de tres millones porque se está hundiendo Aguadilla, Guataca y los otros Manatí también le dio duro Arecibo casi todos estos pueblos están llenos de agua ¿verdad que sí? y da mucha pena Bayamón todo esto ¿verdad? Vega Baja todos esos pueblos están sucesivamente María está pasando por aquí pero no le da duro como le dio a Puerto Rico porque María aquí lo que va a pasar es suavecito porque esto es una ciudad y hay muchos buildings pero se está hundiendo Aguadilla se está hundiendo Aguadilla entonces tienen que salir esas tres millones de personas para United States y Sudamérica y entonces las tenemos que recibir aquí en United States porque aquí dio una orden el presidente de los Estados Unidos Donald Trump y el presidente que está allá en Puerto Rico está dando esa alarma dice porque la isla está en una condición bien triste no hay luz y se están muriendo muchas personas y ellos no quieren que haya como dice por ahí haya una catástrofe más porque puede haber enfermedades y todo eso entonces se pone la cosa más mala ¿verdad que sí? porque cuando estas cosas suceden en esos estados la cosa se pone de mala empleada no se pone buena que triste ¿verdad? y eso fue lo que trajo 2017 pero como dice por ahí todo viene para bien ¿verdad? de los que aman a Dios y hay que orarle a Dios que tenga misericordia mirar para el cielo y acordarse que arriba hay un Dios en el cielo que siempre Él se acuerda de nosotros Señor ten misericordia de Puerto Rico ten misericordia de la isla del encanto de Puerto Rico y que esto que pasó le sirva a todo el mundo para experiencia de que uno siempre cuando te levantes por la mañana acuérdate que Dios existe acuérdate dale gracias a Dios en las buenas y en las malas ¿verdad? se le habituó al pueblo de Puerto Rico muchos hablaban de este pues este un surami y mucha lluvia muchas cosas pero sucesivamente nadie se mantuvo en oración para que así el pueblo no pereciera pero como dice la palabra de Dios este sucesivamente Dios tiene que amonestar un poco aquí abajo para que la gente obedezcan a Dios da pena pero miramos siempre al cielo sabemos que está allá arriba en el trono de gloria y que tenga misericordia de Puerto Rico de todos los estados y de México de todos estos estados pero Puerto Rico va a ser y la gente va a tener que venir para los Estados Unidos porque está la cosa bien mala en Puerto Rico da pena ¿verdad? y eso es lo que yo tengo para ti la gente está gozosa por aquí dándose gusto andando y todo pero yo te estoy dejando la verdad Dios te bendiga mucho y compartan el video Dios bendiga a todos los puertorriqueños y hacia adelante en victoria Dios te bendiga mucho